Hoy ya me cansé No quiero más tu amor barato Basta de este juego Donde siempre soy el perdedor Hoy, perdóname Quiero buscar un camino donde caminar Y sortear lo que la suerte no me ha podido dar Me cansé de que las cartas siempre estuvieran marcadas Me cansé de escuchar tus carcajadas No soporto tus caprichos Tu demencia, tu indecencia Y mi amor, hoy se cansó de ti No soy más que un juguete Un juguete, mi amor Busca otro que quiera ser el perdedor No soy más que un juguete Ese ingenuo perdedor Buscaré alguien que crea en mi amor No soy más que un juguete Un juguete, mi amor Busca otro que quiera ser el perdedor No soy más que un juguete Ese ingenuo perdedor Buscaré alguien que crea en mi amor Hoy, ya me cansé No quiero más tu amor barato Basta de este juego Donde siempre soy el perdedor Hoy, perdóname Quiero buscar un camino donde caminar Y sortear lo que la suerte No me ha podido dar Me cansé de que las cartas Siempre estuvieran marcadas Me cansé de escuchar tus carcajadas No soporto tus caprichos Tu demencia, tu indecencia Y mi amor Hoy se cansó de ti No soy más que un juguete Un juguete, mi amor Busca otro que quiera ser el perdedor No soy más que un juguete Ese ingenuo perdedor Busca otro que quiera ser el 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 perdedor